Muy bien dicho, señor Adolfo Cahuana, muy bien dicho. Yo afirmo esta noche que Ollanta Humala no sólo no merece ser presidente del Perú, porque él dio la orden para que su hermanito Antauro y los golpistas hace seis años y medio asaltaran una comisaría y mataran a cuatro policías. Yo afirmo esta noche que el lugar que le corresponde a Ollanta Humala no es el Palacio de Gobierno, sino es una penitenciaría, una cárcel. Yo afirmo que Ollanta Humala, si hubiera justicia en el Perú, debería estar preso junto a su hermano Antauro, porque el autor intelectual también es responsable de las muertes que se derivan de la orden que él instruye a los golpistas. Ollanta Humala es el autor intelectual de la muerte de estos cuatro policías. Ustedes dirán, pero son cuatro policías, no son tres mil. Claro, pero quizá no dirían lo mismo si ustedes fueran los padres de esos cuatro policías muertos, porque su madre, la madre de uno de ellos, de Ricardo Rivera, Cristina Fernández de Rivera, recuerda cuando ella tuvo que ir al lugar de los hechos, al lugar del crimen abominable que había perpetrado Ollanta Humala y sus 150 matones golpistas, siguiendo las instrucciones exactas que por teléfono le había dado desde Seúl Ollanta Humala. Y claro, claro, ella no lo olvida, porque ella es la madre, a ella le robaron a su hijo, Cristina Fernández, le robaron a su hijo, Ricardo Rivera. A parte de eso, señorita, es mi hijo, señorita, yo he traído con dolor al mundo. Yo me fui a Andaguay, la señorita, ¿a dónde la han matado? ¿Cómo la entiendo la gente? Me han contado, señorita, acá la han matado, al filo del río, señorita, la han matado a mi hijo, así la ha tirado, diciendo, señorita, sus sitios, ¿a dónde la han matado? Yo he ido, señorita, ella ha hablado a la comisaría, me he ido, y me han hecho ver a dónde la habían matado a mis hijos, señorita, yo he ido, yo solo me fui a ver a mi hijo, señorita, ahí están los cofrecitos que habían hecho, ahí están los cuatro policías, señorita, así están mis hijos, señorita, yo he ido a verlo. No es justo que me lo quita, mi hijo se ha desgraciado, la ha tirado por culpa de ella, ahora estoy sufriendo, señorita, yo soy una mujer enferma, yo no tengo de dónde comer, señorita, pero por mi hijo yo tenía bastante esperanza, señorita, pero así me lo quito a mi hijo, y nunca más regresará, señorita, nunca más regresará, mi hijo, pero él se ha desgraciado, ahorita, ahorita está metido, con vida, algún día sale, con vida va a salir, pero mi hijo nunca, ya no voy a ver, señorita, ya no voy a ver, nunca va a regresar mi hijo, sus hijos sufren, sus hijos lloran. Es una vergüenza, y es una tristeza infinita, la que yo siento al ver el testimonio de esta madre que llora a su hijo asesinado, y sería una vergüenza aún peor, que después de haberle matado a su hijo, los que instruyeron, ordenaron la muerte de su hijo, terminen siendo elegidos para gobernar el Perú. El Perú merece una representación más digna, y estas familias no merecen ese agravio y esa humillación, porque ya bastante han sufrido, como para que en dos semanas, los peruanos pisoteemos la memoria de sus hijos asesinados hace seis años y medio. Cristina de Rivera recuerda a su hijo, Ricardo, y se indigna, como se indignaría cualquier madre a quien le han robado a su hijo, y dice que Ollanta Humala debería estar en la cárcel junto con Antauro Humala, y yo suscribo sus palabras. Ese debe estar adentro, adentro debe estar, señorita, junto con su hermano debe estar adentro, porque prácticamente, señora, como le digo, con vida van a salir, aunque sea de cuantos años, y en cambio mi hijo ya ni más va a regresar, nunca más voy a ver a mi hijo, señorita. Es lo que, sin vergonza, debe estar adentro. Yo no desmayaré hasta que se haga justicia en el caso de estos cuatro policías muertos. Uno de los asesinos está preso, Antauro Humala. El otro, Ollanta Humala, el autor intelectual, no está preso. No solo no está preso, quiere que en dos semanas lo elijamos presidente. No con mi voto. Porque su hermano Antauro Humala, y no lo digo yo, lo dijo Antauro el día que mató a estos cuatro policías, Antauro dijo que la orden se le había dado Ollanta Humala, y aquí está de nuevo su testimonio. Esto ha sido impugnido por orden de estresa del comandante Ollanta. Entonces, él me dijo Antauro, nosotros somos etnocaceristas, nuestro patrón es Cáceres, y recuérdate que el último ejército de la Breña, el cuarto ejército de la Breña, luego el desastre de Guamachuco, se organizó acá. Y es el que sale, hace la guaripampeada y libera a Lito. Entonces, él me dijo, no sé qué haces, pero tiene que ser históricamente en la guarida. La guaripampeada, dice este matón cuartelario de Antauro Humala, que preso y bien preso está, y ojalá que le den cadena perpetua. ¿Saben lo que fue la guaripampeada? La guaripampeada fue matar a cuatro policías, al capitán Caguán, al teniente Chávez, y a los suboficiales Rivera y Sarrón. Esa fue la guaripampeada. Pero una guaripampeada peor sería elegir presidente a quien dio la orden desde Seúl, como lo acaba de certificar Antauro Humala. Esa sería la gran guaripampeada, ¿no? Que a Ollanta Humala, que es el responsable intelectual y moral de la muerte de estos cuatro policías, Rivera, Sarrón, Caguana y Chávez, en dos semanas lo elijan presidente. Porque los familiares de esos cuatro policías caídos no merecen esa humillación, no merecen esa deshonra, y no merecen que escupamos sobre ellos y sobre la memoria de sus hijos caídos en acción. Regresamos después de la pausa. El programa esta noche yo soy Bernardino Rivera, esta noche yo soy José Chávez Huamán, esta noche yo soy Adolfo Caguana, y esta noche sus hijos son mis hijos, y esta noche yo hago mía la tragedia de estas tres familias, cuyos hijos fueron asesinados vilmente hace seis años y medio en Andahuaylas. Bernardino Rivera recuerda a su hijo Ricardo. Como padre, tengo que criticar a esos sinvergüenzas, a esos asesinos, que tengo que criticar, porque mi hijo ha sido un policía muy bueno. Mi primer hijo, que siempre consultaba, hablaba conmigo, razones, porque yo también soy soldado, soy licenciado, sé, como es un militar, es por eso que a mi hijo lo orientaba, y me preguntaba, ¿y qué es lo que ha pasado? a esos criminales, a esos asesinos, a esos policías indefensos, que han ido a Andahuaylas, donde le decimos el Andahuaylaso, esos, tanto Ollanta, a Octavro, son culpables, para que maten, a esos cuatro policías indefensos, porque ellos no han ido a matar, ellos han ido a hacer orden, pasivamente, pero estos desgraciados, con eso han pagado, su propósito que han hecho, no solo con eso, hasta que querían volar, la comisaría Andahuaylas, otro, ¿de dónde, Ollanta y su hermano, dónde han sacado ese armamento, de tanto alcance? Yo como licenciado, sé, que en nuestro Perú, en nuestro ejército, no hay ese armamento, de tanto alcance, si, se metieron a esa casa, de ahí, como conejos ahí, como mataban, ¿a cuánto? A una distancia, larga, por eso digo yo, ¿de dónde han venido, esos armamentos? Seguramente, pues su gran hermano, de gran Ollanta, ¿no? Como de venganza, lo han botado, lo han dado de baja, esas son las consecuencias, y eso no vale, si un político, hace su politiquería, está bien que lo haga, que lo haga, está bien, pero no matando a gente, gente indefenso, como esos pobres policías, como mi hijo ha muerto ahí, por causa de, de esos sinvergüenzas, mis nietos, sus hijos, deambulando por la calle, yo que soy, diremos, un padre, bueno, los llamo, les doy algo, un plato, algo, porque, yo como jubilado, a veces no, no me alcanza, pero, yo tengo que hacer un esfuerzo, ¿por qué? por razones de esos miserables, y así, y así todavía, campante, hacen, que yo quiero ser, gobernar, al Perú, nunca, porque, yo, como hombre, como provinciano, nosotros somos sanos, puros, buenos, pero, como este sinvergüenza, este asesino, no, no lo permito, hasta mi muerte, porque mi hijo, ha sido bueno, mi hijo, ha sido, no ha sido malo, bueno, con todos, daba la mano, pero, esas son las consecuencias, eso, ese, 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 ese pago que le han dado, por culpa de ese sinvergüenza, ahí estamos, pero, el pueblo peruano, debe pensar, debe ver, qué clase de persona, podremos elegirlo, con qué cara, dice que yo quiero gobernar, con qué cara, matando gente, no, eso no, eso no lo vamos a permitir, antes, como provincianas, éramos, humildes, tranquilos, pero, ahora nosotros, estamos despiertos, sabemos a quién elegir, y sabemos a quién no elegirlo, mi respeto, mi aprecio, mi admiración a usted, Bernardino Rivera, peruano de bien, peruano admirable, que a pesar, de estar quebrado, porque perdió a su hijo, Ricardo, hace seis años y medio, habla claro, y habla con callardía, y habla con valor, mi respeto, Bernardino, y Bernardino, dice, que a su hijo, no solo lo asesinaron, le dieron un tiro de gracia, como a un perro, al borde de un río, y todavía, esos sinvergüenzas, bajaron, y le dieron un tiro de gracia, porque ahí estaban, defendiéndose como sea, bajaron, y ahí, metieron balas, como a perro, como cualquier animal, que sepan, los televidentes, que yo respeto, a quienes voten, por la señora Fujimori, y a quienes voten, por Ollanta Humala, pero que sepan, los que van a votar, por Ollanta Humala, que van a desgraciar, la memoria, de estos cuatro policías, y que van a humillar, a estos padres, y a estas madres, que hablaron, en exclusiva, para el programa, ustedes me podrían decir, ah, pero Bailey, solo recuerda, a los cuatro policías, que mataron, los hermanos Humala, hace seis años y medio, en Andahuaylas, y no recuerda, a los que mató, Fujimori, en 91 y 92, en Barrios Altos, y La Cantuta, si los recuerdo, y si creo, que esos fueron crímenes abominables, pero esos crímenes, fueron culpa, de Alberto Fujimori, y Alberto Fujimori, ha sido juzgado, y está sentenciado, a 25 años de cárcel, Alberto Fujimori, no es candidato presidencial, Keiko Fujimori, tramó y ejecutó, las matanzas, de Barrios Altos, y La Cantuta, no, Keiko Fujimori, alguna vez, conspiró, contra la democracia peruana, no, Keiko Fujimori, alguna vez, le dio a su hermano, la orden, de asaltar una comisaría, y matar a cuatro policías, no, fue su padre, no fue Keiko, y su padre, está preso, y bien preso, pero, y por eso, los padres, de estos cuatro policías, o de estos tres policías, porque los padres, de Abelardo Cerrón, no quisieron hablar, lógicamente, se indignan, ¿no? José Chávez Guamán, recuerda con cariño, a su hijo Alex, que murió, con apenas 28 años, a la pérdida, de mi hijo, un joven, con bastantes deseos, de superarse, en esta vida, difícil, a todos nos dejó, una secuela, de las emociones, totalmente, alicaídos, en todo momento, esta casa, está llena, de recuerdos, de él, cambió la vida, para mis hijos, cambió la vida, para mis hijas, cambió la vida, de nosotros, emocionalmente, eso, a nadie, se lo deseo, que pase eso, porque es bien difícil, cuando uno, verdaderamente, ama, quiere a sus hijos, y lo pierde, en estos momentos, así, como lo he perdido yo, difícil, que yo, recupera, la estabilidad emocional, tanto yo, como mi familia, porque todo, movimiento, todo momento, son recuerdos, de ese joven, de ese joven, don José, usted perdió a su hijo, y no hay palabras, que le devuelvan a su hijo, que la GUY, Gracias.